Queridos amigos y amigas, la actual crisis política no se resolverá con anuncios cuyos efectos recién podrían implementarse en el 2021. Se requiere actuar con criterio reformista, con un diálogo sincero y dando soluciones inmediatas a los temas urgentes. Hace aproximadamente un año, la Comisión Lava Jato del Congreso de la República logró evidenciar los actos de corrupción del gobierno del señor Toledo, cuyo primer ministro fue el señor Kuczynski, quien luego llegó a ser presidente de la República. Este destape fue un duro golpe a la moral del país. ¿Qué hizo el gobierno de PPK desde sus inicios? El señor Kuczynski buscó quitar legitimidad al Congreso, acusándolo de obstruccionista y golpista, con el objetivo de debilitar a quienes lo iban a investigar. Para ello, se valió de una campaña mediática sin precedentes y muy costosa. Recordemos también que durante el proceso de vacancia del señor Kuczynski, él, en complicidad con parte de su gabinete y otros funcionarios, se dedicaron a la compra de votos de congresistas, tal como se evidenció en los audios y videos difundidos en ese entonces. Si bien algunos de los congresistas involucrados fueron sancionados, extrañamente los ministros mencionados en esos mismos audios, hoy siguen como si nada hubiera pasado. Es un tema pendiente para la Administración de Justicia. Pero finalmente, la verdad se abrió paso y el señor Kuczynski renunció por corrupción, lo que constitucionalmente derivó en la asunción del señor Martín Vizcarra como Presidente de la República, contando con el apoyo decidido de Fuerza Popular, con el único objetivo de mitigar los efectos de la crisis y sentar las bases para un gobierno estable hasta el 2021. Todo esto, pese a las innumerables voces que exigían, guiados quizás por intereses personales, y las nuevas elecciones generales, sin tomar en cuenta que eso hubiese generado una mayor inestabilidad política y económica para el país. Han pasado los meses y un nuevo destape de corrupción, esta vez en el sistema de Administración de Justicia, nos vuelve a conmocionar a los peruanos, resintiendo aún más la ya debilitada confianza de la población hacia sus autoridades. En medio de esta coyuntura, el Congreso eligió a una nueva mesa directiva cuyo presidente hizo público, desde el primer día, su compromiso de seguir luchando contra la corrupción y actuó con la celeridad y firmeza que la crisis demandaba, pero respetando también el debido proceso. Fue así que el Parlamento decidió la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y anunció dar prioridad a la reforma del Sistema de Administración de Justicia. Pero sorpresivamente, el 28 de julio, el presidente Vizcarra, al parecer aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas, lanzó un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista, centrada en que lo fundamental para resolver los problemas de nuestro país era, primero, impedir la reelección de los congresistas. Esto quiere decir que para el presidente, la delincuencia, la mala atención en los servicios de salud, la pobreza, el friaje en Puno, no son urgentes. Lo importante para el presidente Vizcarra es una medida que se implementará todavía en el 2021. Y su segunda propuesta, según el señor Vizcarra, el otro problema urgente por resolver es que el Congreso esté conformado por dos cámaras, una de diputado y otra de senadores. Para el señor presidente, por ejemplo, la esperada reconstrucción del norte que lleva varios años postergada no es tan relevante como tener dos cámaras en el Congreso en el 2021. Así prioriza el jefe de Estado. Todo esto al margen de las consideraciones legales, de procedencia, de conveniencia, que ya vienen siendo ampliamente criticadas por la academia y por distinguidos constitucionalistas. Quiero decirles que fuerza popular no pondrá trabas ni postergará ningún debate respecto a la no reelección de los congresistas ni a la bicameralidad. Pero la urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país. Y digo esto sabiendo que esta posición no es la más popular. pero nuestra responsabilidad es con el futuro. Las reformas constitucionales requieren ser debatidas ampliamente, más allá de las coyunturas, con un criterio de permanencia que es lo que da seguridad jurídica y fortalece la institucionalidad. Señor presidente, corresponde ir al fondo de los problemas y no distraer con este tipo de propuestas que evidencian un populismo centralista. No le dé la espalda al país. Ya en Catacaos, en Piura, ha sido recibido con protestas por no atender la reconstrucción. Dicho sea de paso, usted tiene plenas facultades que el Congreso le ha otorgado. Gobierno trabajando para resolver los problemas reales a todos los peruanos. A usted le tocó ser el presidente de todo el Perú. Señor Vizcarra, por el bien del país, lo invoco a que deje de ver a los congresistas como sus enemigos. Los enemigos a quien su gobierno tiene que combatir son a la corrupción, a la delincuencia en las calles, los robos, las violaciones, la anemia, la desaceleración económica, la subversión en el BRAEM, la deficiente atención en los centros de salud y la falta de infraestructura productiva, entre otros, porque esos son los enemigos del Perú. Recuerde que lo suyo es hacer cambios, construir, recorrer, escuchar, decidir, avanzar. No podemos seguir con ministros escondidos, paralizados o, peor aún, implementando programas que intoxican a los niños con alimentos en mal estado. El país requiere generar consensos y articular esfuerzos para que la reforma del CNM, el Poder Judicial y el Ministerio Público se hagan a la brevedad posible. El país requiere que la lucha contra la corrupción sea un compromiso real y no solo verbal. Desde Fuerza Popular sabemos que enfrentar a la corrupción tiene un alto costo político, de la misma manera que cuestionar al gobierno por sus propuestas populistas y a los medios de comunicación con la llamada Ley Muller. Pero quiero decirles a todos los peruanos, a los que están en la costa, en la sierra, en la selva, a los que viven en el exterior, que tenemos el firme compromiso de luchar contra la corrupción y no nos van a detener. Basta de coimas, basta de obras sin terminar, basta de tirar millones en publicidad, basta de distracciones, basta de golpes bajos, basta de odios. Amigos y amigas, esta nueva crisis es solo un bache. No perdamos la esperanza ni caigamos en fatalismos. Nosotros apostamos por el Perú. Desde Fuerza Popular vamos a seguir librando esta batalla por convicción y sin cálculo político. Repito, sin cálculo político, porque esto se trata del futuro de nuestro país. El Perú da para más y tú lo sabes.